¡Presenta! 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 ¡Alerta! Las organizaciones estudiantiles negras que están dentro de la universidad, que están en distintas licenciaturas, que integran la oferta académica de la universidad, nos solicitaron el espacio de la universidad para poder recibir a la Guardia Cimarrona, que llegó el miércoles 4 de diciembre desde el norte del Cauca. Se encuentra la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, que hace parte a su vez de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. También llegarían compañeros del proceso de comunidades negras, que también hacemos parte de la Cumbre Agraria Étnica y Popular, y nos congregamos a una asamblea que se va a desarrollar el 6 y el 7 de diciembre, una asamblea nacional de los pueblos que permitirá nutrir y ejercer una ruta de acción política de movilización de cara al 2020 y lo que resta del año en el marco del paro. Por esa razón, en esta coyuntura nacional del paro que se ha presentado, hemos abierto nuestras puertas como siempre para poder abrazar, recibir, acompañar a estas comunidades con sus demandas, sus reivindicaciones que son tan importantes. ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha de los negros en América Latina! Para nosotros, este enclave tiene todo el tema de seguridad. Tiene una importancia muy especial para nosotros, ya que nos brinda un espacio no solo donde pernotar, sino también donde podamos planificar y anclarnos para hacer todo lo que tengamos que hacer en cuanto a movilización en Bogotá. La universidad, específicamente la Universidad Pedagógica Nacional, como universidad nacional, creo que debe estar en contexto de las dinámicas del país y las dinámicas de poblaciones y sectores políticos específicos. En este caso, ¿cuáles son las exigencias que nosotros como comunidad negra tenemos ante el Comité de Paro y ante el gobierno? Nosotros estamos en medio de una emergencia de derechos humanos, una crisis humanitaria, toda vez que la vida sigue estando en peligro. En el norte del Cauca no solo matan las balas. El tema de la paz, el tema de la inclusión, el tema ambiental, creo que son los puntos, entre muchos más, que nos han venido presentando, principalmente jóvenes, mujeres, afrodescendientes indígenas, que le piden al país que debemos repensar cuál es nuestro futuro y nuestro destino y la Universidad Pedagógica, como formadora de maestros, debemos estar allí muy participativos en esta dinámica. En la medida de poder aportar desde la academia a las necesidades de las comunidades. En ese sentido, la Universidad Pedagógica, de manera afectuosa, lo recibe en las instalaciones de la calle 72 y los acompañará con las distintas dependencias para que estén en la ciudad mientras dura todo este proceso de movilización que se está presentando en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!